Yo meto contestaciones, pero no falto al respeto. Porque yo podré contestar mal, pero no falto al respeto. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a With For Fun. Ya os he puesto el gamer, el fumetaje, el ojelote. En directo aquí, haciéndome una pipa. De la hierba nueva. Uf, podéis flipar esta hierba. Así, así me siento. Vengo de tener una noche muy jodida en el trabajo, muy de mala estia. He salido y necesito matar. ¡Necesito matar! Y antes de matar, necesito fumar. Y antes de matar, necesito beber. Hostia, clubes nocturnos. Imparto un 40% de descuento. 50% de descuento en el club. Y 50% de descuento en el club de nocturno. Voy a avisar al sommelier. A ver, 50% de descuento en los clubes nocturnos. Vale, ¿qué dices? Lo veo. A ver, a ver si está tratado el sommelier. Y ya se lo decíamos. Aquí está. Jugando al No Man's Sky. Es que siempre llega tarde a todo el tío. Y vamos a invitar también a Enki, que está conectado jugando a GTA. Ya, claramente. Y nos vamos a abrir una berra, claramente. Mírala, mírala. Esto sí que lo vais a escuchar. Ese de ahí es el Trevor, ¿no? Vestido de... Vestido del puerto. ¿Qué tal, bro? ¿Qué pasó? ¿Te has colocado ya? Joder, macho. No sé cómo vas a hacer cuando trabajes, tío. Y te dé el bajón a las 10 de la noche y quieres fumar y no puedas. Escucha, hay jauría de caza por tres. Buenas noches, Enrique. ¿Qué, tío? Sí, ya lo ya dijiste. ¿Cómo se llama este...? Ah, se me olvida el nombre. ¿Tiego? Diego. Diego. Este... Ya es que estaba otra vez esa... Esa actividad. El por tres en jauría de caza. Hay... 40% de descuento... 40% o 50. 40. Bueno, el 50% en los clubes. No, 50% en el club de moteros y en el club nocturno. Y también tiene 50% sus negocios del club de moteros. Y luego tienes el... El Pegasi, el Tesseracto, el coche este que corre mucho. Ajá, el Tesseracto también. Al 40%. El Runer 2000 que es el que tiene... El de Kip, ¿no? Paracaídas. Sí, es el que tiene paracaídas y tiene lanzas... Metralleta, creo. O lanzacohetes. Sí, lanzacohetes y metralleta y paracaídas y salta, sí. Sí, y salta. Ese también, al 40%. Y en la ruleta está el... Me toca empezar jauría siendo el traficante. De puta madre. Y en la ruleta está el otro auto. Sí, sí, el Scranger. El Scranger. No, el Scranger. Sí, ayer casi me toca. Ayer casi me toca. Pues a mí ya me tocó. Por uno, ¿eh? Por uno. A ti ya te he tocado. Uy, tú haces el truco, me parece a mí, ¿eh? No, desde el primer día me tocó. ¿Desde el primer día te tocó? Joder. Pero es que ten en cuenta algo. Cuando yo entré, ya había cinco personas adentro del casino y ya habían girado la ruleta. No estaba en la misma posición. Tal vez sea por eso. Yo tiré y me tocó, me tocó el que va después del coche, que son 50.000 dólares. ¿Ve? Bueno, es que fue algo bueno. Ni tan mal. Sí, la verdad. Sí, sí, sí. Todo bien. Y después, y el que fue, y había otro esperando y el que fue le tocó el misterio. Ah, el que no sabe si te regalan, si auto, ropa, dinero, un chico. Justo. Vamos, hostia, hostia. ¿Y qué más había? Ah, sí, en el casino, ya que en el casino, en el, ya ves que el club del club nocturno te da dinero. Sí, sí. Que regularmente, si está bien mantenido, te da 10.000 diarios. Pues ahorita se está dando el doble. Ah, eso está bien se va a dar dos. Por 20, ¿sí? Por 20 cada día y básicamente se llena de voladas. Sí, porque las misiones suelen ser fáciles. Sí, déjate de eso. También la guerra de, la guerra del club nocturno, en la que consigues las cajas. Sí. El club nocturno es una mercancía. Te está dando el doble dinero. Es bueno el vuestro, hijo. Y de hecho, iban a poner las cajas de los almacenes, este, al dos, al doble. O sea, en vez de ganar dos millones en el grande, hasta ganar cuatro. Sí. Pero se arrepintieron nada más hasta... Toma, toma, toma. La diferencia. Buah, se lo consiguieron tirar una vez. No, 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 no. Yo, hasta acá sí le puedo. No. No. Sí. No. No me deis. Ay, 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 ay. 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 Madre mía, lo que acaba de pasar. Acaba de pasar. Es la última curva. Es la última curva. No. No. Ahí, ahí, endereza. Me está bien. Me está bien. Me está bien. Me está bien. Pero, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me va a volcar, me va a volcar, me va a volcar. Ay, qué bueno este tío. No. 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 Joder, tío. Qué gilipollas eres. Puto guiri de mierda. Guiri de mierda. ¿Para qué me tocas? Me tocas. Ocho mil quinientos. Ocho mil quinientos. Ocho mil por ganar. Ocho mil por ganar. Ocho mil por ganar. ¡Gracias! ¿Dónde sales tú? ¡Gracias! ¿Dónde sales tú? Mmm... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué? Gracias. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Eh... Hostia, hostia, hostia. No, 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 no. Espera, espera, espera. ¡No! Mierda, me fui. Eh... Seis. Somos. Tres contra tres. No, pero ya acabé, creo. Curioso. Me cae en descuento y no me cae en descuento. Yo pienso que los dos cuentos siempre... Siempre... ¿Quién? ¿Cambiaste de personaje? No, de personaje no. Sigue rey en el mismo... No estás conmigo. No, no estás conmigo. No, no estás conmigo. No. ¿En serio no estás conmigo? No, no estás conmigo. No, no estás conmigo. Invítalo al grupo. Invítalo para que vea el otro. Invítale al grupo, tío. Espera, ¿cómo se encuentre? Espera. ¿Te imaginas...? ¡Qué fuerte! ¿Te imaginas que es mexicano también? ¡Ay, quién fue un hijo de eso! ¡Ay, quién fue un hijo de eso! Quiero ver quién demonios... A ver. Invitar jugadores. Mis amigos. Amigos jugando GTA. Rápido, que sois los dos que quedan de sitio. Invítale, invítale. A mí no me ha llegado nada. A mí sí, amigo. Joder. A mí sí, a mí ya me enganché ya. Vale, vale, vale. ¿En qué día te llego? Mmm... No, no trastes. Sí, permite que me... Me ennafila. Se están uniendo tres. Buah, qué putada. Espera, voy a intentar echar uno. Ay, no lo puedo echar, que yo no soy... Sí, si no eres la misión. Pues me salgo, me salgo. Mira, espera, yo me estoy uniendo algo. Bueno, no sé a dónde me iría. Me salí, eh. Me salí. Vale, vale. Yo encontré una misión de supervivencia de un tío, que la marqué como favorita ya. Es para dos jugadores. Y es básicamente ganar dinero y RP. Sin hacer prácticamente nada. ¿Cuál? Aparecen dos tubos gigantes en el mapa, pero tubos gigantes. Y dentro de cada tubo hay como un ventilador que va despacio. Y tú sales al lado del ventilador y en la circunferencia del ventilador, o sea, del círculo del tubo ese, hay maletitas. Cada maleta te da... Hay unas que te dan 25 y otras que te dan 75 de XP. El que tenga más maletas, gana la ronda. Lo metes a ocho rondas y si ganas la ronda, ganas pasta. Creo que son... ¿Cuánto daban? 5.000, si ganas la ronda. Es básicamente... Yo cogí una goma del pelo y le puse ahí al joystick hacia el lado. Porque tú lo pones al tío a caminar y como el ventilador te va empujando, vas agarrando las maletas. Hostia. Oye... Creo que estuve media hora, pero... Como le puse la goma del pelo, estuve ahí. Invítadme a mí, si ya entrasteis en alguna. Yo no... ¿No? Pues la voy a... Vale, actividades... Joder. Me estoy con 5 calaveras, me quedo con la puta... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué misión es? Jauria. ¿Es supervivencia? No sé qué haces. Adversario, creo. Luego carreras. Adversario. Pues lo único que sé es que están destacadas. Ahorita sí están destacadas de la... ¿Actividad? No. ¿Partidas de supervivencia será? No. ¿Partidas de supervivencia será? O lo único que llevan... No, anyway. Vamos a ver... Con el nivel de supervivencia será... No. No. No, no. Ay, vamos a ver. No, 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 no. No, no. ¡Ay, ay, ay, ay! y cogemos el remix cuál queréis están todos en por tres como es el del camión me metió en una de anfitrión dos rondas lo pongo o más cuatro rondas cuatro rondas venga tres ni para ti ni para mí nos llegó no invítale en Kipun ¿y cómo lo invito? Diego no tengo idea ¿dónde lo tenía? tú puedes invitar ¿no? de la sesión actual ¿de la sesión? no de la última actividad no de la sesión actual no está allá no pero fue en tu última actividad igual te cuentan la tuya no a mí me pone de exacto en la última actividad ah vale por eso me sale joder no soy de ni dios pero tienes abierta sí accesibilidad abierta invitar todos de la sesión invité invité de la sesión actual de la última actividad mis amigos alguno de la crew si hay y a jugadores igualados es que no puedo tiempo para empezar por eso y a mí yo siempre que invito ya me salta el tiempo automáticamente joder joder dios ahí 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 uno de mis sesiones de los que invité yo ahora sí que sale tiempo pues dos pa' dos vale es que hay muchos de hecho ya no estoy dando cuenta nos estoy buscando ahorita en el de rosa joder joder en la página de rosa en la página de rosa toda la gente que esté registrada en la página de rosa 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 y Ah, ya me dijeron con eso que están juntos. La mía. Es que dos tiras del camión es jodidísimo, joder. Viene a tu izquierda. Eres tú el camión, Enki. ¿Eh? Sí. Lo gire, lo gire, lo gire, lo gire. Mierda. No. Venga, me enganchó el puto automóvil. Venga, se le va, se le fue. Uy, casi. Adiós. 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 Tengo el co... no. No. Ahí voy. ¿Los otros te han saltado? No. Toma, ahí. Adiós. Ahí viene el otro. Ahí, 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 ahí. Uy. Ech, er... Ah. Puto gigante. Puto ro... Uy, mierda. Uy, mierda. ¿Me salió la bomba? Me salió. Me salió. Me salió. Me voy. Es que si lo enganchas del lado lo revientes. Con el turbo. Si, si, si. Si lo enganchas del lado pero con el aire. No, no es solo, es solo. Tienes que ir por el aire. Le das a la carne y lo revientes. Te lo revientes, ¿eh? O lo puedes... El grie casi se cae. El grie casi se cae. Que hostia te metió, ¿eh? Ya. Sí. Tengo una solución. Hay que estar en el salto. Cuando caiga. Cuando caiga es el momento de darle. Espera, espera. No lo ves ahora. Después de que caiga. Después de que caiga. Pero no lo digas, mamó. Sí, no lo digas. Es igual. Que te está escuchando. Te está escuchando. Mierda. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Claro. Ay, casi. Me salto. Se escapó. Mierda. No me salió bien, joder. No me salió bien, joder. No me salió bien. Ya, a saltarle el... ...conche mierda. What? ¿Dónde vas tío? Que hostia media. Me tengo un premio de saltos mortales. 600 RP. Carajo. 600 RP por hacer... ...del salto... La guapa se le pegara aquí. ¿La grabaste? No, tío. Ahí te voy, perrilla. ¡Ay! ¡Nooo! ¿Qué dices? Le di al botón que no es. ¿Qué? Perdón, salí este volante. Buah, es que este coso tiene que controlar, que pierdes la velocidad y sin controlar. Sí, tío, y en el aire, súper jodido de manejar. Sí, bueno, hay que tener el control. No hay vuelta izquierda. ¡Ah! Sí, así se gana la primera ronda. Buah, ya se me fue. Qué cabrón. Puto coche es incontrolable, tío. Sí, tío, macho. Joder, las vueltas que acabo de dar. Y el tío ese defendió de puta madre. Qué cabrón. Sí. Vaya, que sí. Le ocupé diciendo lo que iban a hacer. Es que tú también, Diego. Joder, que lo macho. En serio. ¿Y cómo te lo digo, si no? Te lo mando por WhatsApp. Te lo mando por WhatsApp. Te lo mando por WhatsApp. Mándamelo. No, no me lo mandes. Pero no me mandes un audio, porque me lo va a escuchar con el micrófono. No, mira. Me escapé. No, mira para escribir. Ah, qué cabrón. Pero tú vete a... La técnica es la técnica. Es la que... Es la técnica. ¿Sabes cuál es la técnica? Si me decimos ahora se la olvidaba después. Claro, eh. Ah, que eres el cabrón. Me cago en la puta. Arranca. Hostia, que soy yo. No jodas. No jodas. Avisamente estaba mandando un WhatsApp. Avisamente estaba mandando un WhatsApp. Arranca, tío. Cuidado. Cuidado. No te me pongas en el culo, que me tocas. Que cabrón, mira. Eeeh, amigo. Se te enganchaba que me volaba. A ti. Buah, mira. Mira, mira. Sobre dos ruedas, eh. Buena. Buena. Buenísima esa, Diego. Buenísima esa. ¡Uy! ¡Qué pasé! Le dijiste la técnica perfecta a la Enki, tío. Casi me pilla. Eso es como hay que hacer para tumbar la froneta. Saltando y darle. Es que lo revienta. Cuidado que viene ahí, que viene ahí. ¡Frena, frena! ¡Diego, Diego, Diego, Diego! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Volqué! 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 ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Buff! ¡Buff! ¡Te enganchó! ¡Buff! ¡Uh! ¡Uh! ¡Joder, Diego! ¡Haz algo, tío! ¡No! ¡No, eso no, joder! ¡Arrancaste! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pero! ¡Defiéndeme, coño! ¡No! ¡Arrancaste, no! ¡Hostia, qué buena esa! ¡Viste, viste! ¡Lo chimpé, lo chimpé, no, Diego! ¡Hostia, buenísima, buenísima! ¡Venga! ¡Oh, qué recuperada! ¡Pero, Diego, vete! ¡Haz algo tú, joder! ¡No se puede llegar! ¡Ahí estoy! ¡Ya estoy! ¡Pero si tienes turbo! ¡Ya le dio uno! ¡Ya le dio a uno! No, a mí no A los dos, chaval Vaya finta, que acabo de hacer Ay, Dios Ahí, ahí, este viene para acá Se me escapa Te vas a ir saltando Coño, es que le dijiste la técnica El Enki lo hizo tres veces y el Giri dijo Hostia, pues así Joder, Diego, usa el puto Turbo, joder Es que no usas el Turbo Joder Sí que usas el Turbo Lo gasté con el otro, no con el Kivar Aquí delante, aquí delante Joder, Diego, se me pillan los dos, tío Gracias, hasta los chequeos Joder, última de salida Mierda Ahí, ahí, Diego, ahí, Diego De puta Ay, de puta madre No, no, no No, Diego, no, no, no No me toques, no me toques No soy capaz de girar a tiempo Salta, salta Qué suerte Sí No, sí, suerte Suerte mis huevos Suerte mis huevos Lo que me estoy haciendo yo aquí Juego yo contra ellos Juego yo contra ellos Porque tú estás Sí, como molestando Mira, mira Me te llevé uno Pero claro, es que el otro Ahora acá me quedas vendido Si yo me llevo uno Me quedas vendido Uno contra uno Uy Upa Upa ¿Dónde ibas tú? Corre, 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 corre Oye, doy a lo que da esto, eh Ahí te viene, ahí te viene Ahí te viene Ponte mi culo, ponte mi culo Ponte mi culo, Diego Pero sin darme Joder Tienes que ponerte en mi culo Pero sin darme Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Puta madre esa Oh Oh, que recorte te acabo de hacer No, 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 no Diego Hijo de tu madre Nos quedan dos curvas, eh Joder, es que Hostia, que me echan Eh, 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 eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí, hostia Toma por culo Oh, buenísima esa Mierda Me caí ¿Qué hiciste? Me caí Está solo, eh No, pues como toda la partida Pero ahora más Mierda Para uno Pero el otro No sé Ni cómo estoy aguantando, eh Toma Eh Uy Ahí, muy buena Muy buena esa Ponte detrás de mí Detrás de mí Pero sin tocarme, eh Ahí, ahí Sin tocarme Joder Aparte me tocas en el sitio Que Oh, buenísima esa Ahí Joder No me toques, no me toques Bien, bien, bien Te viene uno por cada lado No, se me escaparon Qué cabrón Cómo vas, cómo vas Ahí voy, ahí voy Ahí estamos, ahí estamos Aguanta, Diego, aguanta Aguanta menos Aguanta, aguanta Diego, Diego No, no, no No, dame, Diego, dame No, adiós Tío Joder Hostia, espera 24, Diego Que pegué un grito muy fuerte 24, Diego Pegué un grito muy fuerte, tío Puto guiri, tío Qué bien lo hace, cabrón, eh Joder Es que te está dando constantemente Joder Cuidado, eh Me quedé a nada Escasos metros Es imposible defender a dos buenos, tío Es que se notan Es que en todo el rato Están sacándome por encima Es imposible No puedo cubrir Es que es cacharros Tendremos a más Ahora es el guiri El este El conducta A ver si hay que defender Como el guiri defendía bien O sea, con Dios Lo he pasado Toda la puta partida No Quizá ¿Qué haces? Me hizo muy extraño ahí el juego Adiós ¡Buah! ¡Me maté! Graba eso Un cuento de la lanza Y le hice un cuento de la lanza total Salió mal, eh Ah, ¿dónde? ¡Joder! ¡Qué cabrón! Ese vio el cócle ruso Pero vamos ¿Qué hay? ¿Dónde está? Ahora, que los dos Sube por cada lado Uno tiene que colar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ahí está! ¡Me cago en la puta! Sí, no ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Lo enganché, lo enganché! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Se me va ese mostrío este coche! ¡Oh, oh! ¡Le di, le di, le di! ¡Gracias, gracias! ¡Adiós! ¡Hasta luego, maricarmen! ¡Ahí te voy, ahí te voy, aquí! ¡Ahí te voy! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Adiós! ¡Jodee! ¡A dónde vas, viejo! ¡Me enviaron por culo otra vez, tío! ¡Jodee! ¡Ahí no se fue buena! ¡Puse debajo, puse debajo! ¡Esa fue buena, eh! ¡Esa fue buena! ¡Ahí! ¡Ah, de puta madre! ¡Gracias! ¡No, no te preocupes! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí me engancha! ¡Dios! ¡Hasta luego! ¡Joder! ¡Qué hago en Dios, chaval! ¡No cuelo! ¡Es que no hice posible, tío! ¡No lo llego ni de coño! ¡Ah! ¡¿Qué hice?! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡No salgas nunca desde cero con el turbo, eh! ¡Hostia! ¡Cómo se va, chaval! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Diego! ¡Diego! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pensé que te ibas a mover y te quedaste quieto! ¡Pues por eso mismo hay que hablarse! ¡Joder! ¡Qué hago la puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Y siempre caigo de piee! ¡Ay! ¡Lo volqué, lo volqué, lo volqué, lo volqué, lo volqué, lo volqué! ¡Me cago en la puta! ¡Uy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡No! ¡Buah! ¡Estoy voy a grabar! ¡Le ven de la que dice ahí! ¡Ahí volvemos, ahí, volvemos, ahí, volvemos, ahí, volvemos! ¡Uno se va! ¡Qué cabrón! ¡Y el otro también! ¡Ehh! ¡Ah, vamos, aquí quedó aquí atrás, ¿eh? ¡Ahí ha probado! ¡Ahí lo volqué! ¡Uuay! ¡No! ¡Joder! ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué buena! ¡Eh, eh! ¡Lo volqué, lo volqué! ¡Pero tú por dónde vas, tío! ¡Lo, lo, le di! ¡Reversión, reversión, reversión! ¡Polco, eh! ¡Ay! ¡Lo volqué, lo volqué! ¡Al final! ¡No, llegamos! Me fui a la otra punta del mapa, tío ¡Joder! ¡Carabén, Dios! ¡90.000! ¡Hostia, 32! ¡32.000! ¡Cuidado, eh! ¡90.000! ¿Qué dices? Tenemos que ir los tres, tío a intentar ganar ¡Tracones! Estamos en la sesión golf, allá Joder, y 3.600 de RP, vosotros 9.990.000 ¿Qué dices esto, no? ¡Que dices, no! Otra vez este, este también ¡Qué dices, madre! ¡A ver, siento más gente! ¡Qué dices, no! Y se va a quedar diciendo ¡Buah, hice 90.000! ¡Me quedo! ¡Ja, ja, ja! jajaja jajaja ostras ven que 90 mil tío en que 10 mil en cuanto tiempo si se va a unir el 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 guiri hombre hombre pues claro ya le pusiste en invitar este automático para que se unan los demás si invitación automática creo que se llama es que no puedo invitar a nadie solo puedo invitar a vosotros hay algunas que te dejan hacer oso y otras que no no lo sé invitaciones de participantes ahí está al anfitrión al anfitrión yo solo puedo invitar amigos realmente de fuera de la partida y los que se unan es que se esperamos esos 20 segundos y si no hasta luego no que raro que nadie quiera jugar esta la jauria de caza no 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 que raro no no a mí y me deja. Pues como antes, Diego. Pues sí, como antes, por favor. Igual. Guay, eso que fueron solo tres rondas. ¿Cuántas rondas pusiste? A tres. Solo me deja tres. Pusaste en primera persona obligatoriamente. Lo postaste en primera persona. No jodas. No me di cuenta de eso. Esto va a ser imposible con este coche. Pues en este puedes flipar. No veo el camión a la salta. No lo vamos a poder tirar. Yo no lo veo poder tirar, vamos. Es que no es el camión a la salta, tío. Salta, de veras. Es imposible. Si miras hacia abajo, ¿no? Es que ni mirando para arriba. Si miras para arriba, claro que no lo ves. Este es chulo el camión de por dentro. No lo he visto. Pues este de por dentro está muy chulo también. Tiene la... Tiene espejo retrovisor en el salpicadero. ¡Uh! ¿Cómo ha de ser el otro? Madre mía. El Batmobile. Estaba echando corto de manga. Estaba echando corto de manga. Estaba echando corto de manga. Que bueno. Toma. 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 Uy. 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 Casi. Casi. No sé quién me da. Claro. Es que no es nada, tío. Una puta locura. Es más emocionante así, joder. Joder. ¡No! ¡Cuidado, viejo! Es que huyó la mierda. Joder, pues yo sí que te vi bien venir, joder. Aquí, aquí, aquí. Hay que darle, hay que darle. Ya tengo el turbo, ¿eh? ¿Eh? ¡Adiós! ¡No! Hasta luego. ¡Hostia! ¡Wow! Estoy volando por fuera. Por fuera, tío. Ven, que hay por donde. Pero es que tiene por donde, por donde. ¡Eh! Ni sabía que estaba fuera del mapa, tío. ¡Por ahí! Tío, hostia, hostia, hostia. Gracias por hacerme igual que la otra vez. Igualito. Sí. Ya palmas. Es que es un cohete, es un puto cohete, tío. Joder, me suicide. Me salí para afuera. Es que no veo nada, tío. No controlo el salto. Si, tú ríes, Enki. Tú ríes. Que luego vas... Sí, ya lo sé, pero... Vamos a ver qué tal se mirará la primera persona. Ahí vienes. Lo bueno es que no me veas venir. No sabréis si le voy a venir por atrás o por... Sí, que él mira siempre para atrás. Él mira para atrás. Hombre. No tire. No tire. No tire. Él es pro. Él es pro. Él es pro. Viena, 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 viena. ¿Dónde está el otro? Al lado de ustedes. Sí, pero en la cámara de primera persona mirando para atrás no es que se vea mucho. Que digamos... Por mucho que mires... Adiós. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Adiós. Coño. Ahora sí que me voy. Saliste volando. Madre mía. No. Pues lo puse a tres rondas, eh. Bueno, pues ya van a ganar la primera. Ganamos. Dale ahí. Sácalo, sácalo. Sí, entre. Contó. No contó, no contó, que no paró. Ay, sí que terminó. No, ya estoy entre. Hijo de puta. Pero no es que si te saco del... Es que tienes que quedarte en el aro o es solo llegar. No sé. No tienes que llegar. Nunca he sacado. Te saqué de la diana ahí, eh. Sí, pero si el tiempo... Si paró antes... Tiene que ser antes el que pare, creo. Ya había parado. ¿Sabes? Si paró ya terminó. Y se llega al centro, eh. Ok, ahora vamos a ver. A mí me sacaron una vez. Una vez iban tres y me sacaron para afuera. ¿A quién le tocó el auto de Batman? Es el CV. Hostia, yo he ido en camión, tío. Pero bueno, como... Sí, te digo que también fue el CV chido. De veras, tú prueba... Tú prueba a saltar. Que ya verás. No te quiero decir. Pues ahorita ven. ¡Uy! Ah, pero es que la marcha atrás se ve de puta madre. Se ve normal. Claro. Bueno, se te va levantando, eh. A ver si te das cuenta. No, no, no. Pero la marcha atrás de... ¿Así? ¿Qué? ¿Se controla? Es imposible. Sí, si lo... Si mueves... Si mueves la... ¡Uy! Si mueves el... Hostia. No, no, no. Aquí me dio, aquí me dio. Yo... Va a girarte. Bien. Vale, Anki. Y se cola otra vez. Sí, sí. Qué cabrón. ¿Sabes la puta de ir con la camarada trasera? Que no ves... No ves el camino. Sí, de hecho. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Qué buena fue esa chaval! ¿Adónde? ¡No puedes conmigo! Vale, 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 vale. Ya pilla el truco. Ya pilla el truco. Ya pilla el truco. Ahí está. Vale. Diego. Hay truco, eh. Sí. Sí, claro que hay truco para eso. ¿Cómo que hay truco? Hay truco con la cámara. Hay truco con la cámara. Hay truco con la cámara. ¿Cómo que hay truco? ¿Cómo que hay truco con la cámara? Sí, te lo voy a decir. Espera, para que no se escuche. Es que tú eres tonto. ¿Cómo que hay truco, joder? ¡Dame, dame! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Joder, qué puto milagro! Me desplazé ambas en la cámara. Así de claro. $$$$$$$$$$$$$$. Si vieras lo que estoy haciendo, te caes, tío. Mañana tengo que comprarme otro mando. Ahí está. NOOOO! ¡Me equivoqué botos, realmente! Esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Me explote! ¡Uy, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Atórate, atárate, atárate! ¡Me cago la leche! ¡Uy, me caigo, me caí! el otro salto pero que truco hay ángel que no te lo puede decir aún ah vale creo que yo lo sé y ahora es que no veo no, 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 ¿dónde, dónde, dónde, dónde? tiramos a los dos, tiramos a los dos, tiramos a los dos ven ángel, brutal o se mataron, ¿qué más da? es lo mismo ole, qué buena Diego, te mandé un audio escúchalo pero silencia el micrófono ¿y cómo se silencia el micrófono? no puedo, no sé por lo desconectas del mando joder o lo desconectas simplemente y escucha el audio joder a ver ¿qué me dices? desconecta el micrófono yo a por el otro y tú no, el audio, el audio desconecta el micrófono que te estoy escuchando pero que empieza defensor en esta cosa joder hey, Aja, ¿me escuchas? sí, ahora sí probaste sí, ya, es lo que hice yo en los últimos 10 segundos en la partida cuando dijiste eso dije yo algo a ver empieza a fuchicar en todos los botones joder tú eres tonto en serio, ¿eh? en serio eres tonto o sea ¿cómo? empiezas a fuchicar en los botones coño es que para eso digo digo que hay que darle a la B tú eres tonto coño pero que ya lo sabes o sea, te mando un mensaje secreto por Whatsapp y tú coges y lo dices por el grupo es que eres tonto, tío eres tonto pero no dije nada ¿cómo que no? no dije nada joder qué desastre yo creo que no dije nada pero bueno no, sí, claro nada más os lo dijiste me pongo a fuchicar en todos los botones del mando está grabado está grabado, ¿eh? joder, pues que muchas opciones ya, pero es que muchas opciones no puedes tener cuando dices que hay un truco estás jugando, ¿sabes? o es un botón o es otro o es otro algo tiene que pasar llegó el guayot llegó el guayot adiós ¿qué pasó, mi cuate? ¡Bueh! ¡Bueh, bueh, bueh! ¿Pero? ¡Bueh, bueh! ¿Dónde? Joder Me mandó a atar por culo, eh ¡Toma! ¿Lo volqué? ¿Lo volcaste? Sí No, calla bien Sí, ahora Estoy pasando por encima de algo A esto Por mí, gilipadas Uy, cerca le doy Dios, qué incómodo es esto, eh Lo bueno es que los dos se chocan solos, eh Uy, no piques, eh Piques, no piques Piques, no piques Memorios, ¿te volteó? No No, no Lo secaron Lo sacaron Lo sacaron Sí Lo sacaron ¡Buah, qué buena! ¡Qué buena! ¡Fue brutal esa! ¡Qué buena! Mierda, la tenía acá en cámara, rarísima, no vi realmente cómo lo tiré. Fue buenísimo, yo lo empujé. Cuando vi que lo habías tumbado, me puse en primera persona y lo empujé totalmente en primera persona. Tuvo que flipar el guiri. Yo creo que su reacción fue peor que la mía. Uy, ahora llevo yo el móvil. Si te voy a venir de frente, tuvo que mola mucho. Hostia, cómo mola el Batmóvil. Tiene radar, tío. Sí, tiene radar. Pero no sirve, solo es de... Buah, qué guapo el camión Rari Ride. Estoy hecho para el Dakar, tío. Está guapísimo. Este camión lo utilicé yo en una misión. Está guapísimo. Es el del otro día, el camión en que... ¿Sabes? El que lleva el coche detrás. Buah, súper jodido ver aquí a la peña, ¿eh? Toma. ¡Uh, que me voy! ¡No! ¡Buf! ¡Buf! ¡Ahí va este! ¡Ahí estás! ¡Hostia! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Entre los dos! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Uh! ¡Tomad por culo! ¡Hasta luego, maricarmen! ¡Ahí! ¡Ángel! ¿Sabías por chocarle? Oye, que esto es muy difícil llevar en primera persona. No, yo sé que es difícil, ya sé que es difícil. ¡Ups! ¡Santo erróneo! mira ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy ahí te voy, alanque buf si, por favor qué hace el tío, que vete, vete hacia allá buf, vaya máquina es el carro que es este tío ángel, me acabo de matar te eché de fuera no, no, pero si me estaba, me frenoces en seco qué, estabas casi tumbado ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy se acabó esto es súper jodido llevarlo en primera persona adiós gracias una victoria más hasta luego, maricano no vuelvas a ponerlo en primera persona, por favor aunque da una ronda, eh qué dices, no aunque da una ronda, es el que gane tres llevamos dos, dos buf, no me jodas y con el badmobile, me cago en Dios no con el badmobile, sí, con el primero con el viejo, con el viejo está bien, joder luego cambiamos de coche, yo también estoy cansado de estos pues ya no le pongas en la primera ponen segundo remix, tercero, cuarto claro pero ya no le pongas en la primera, en este se gana mucha pasta en este se gana mucha pasta en todos, en todos por tres más larga pero esta la más, no, esta la más larga de todos la más difícil, sin duda pues no es que sepas usarlo, es que si lo hicieron bien hace rato no lo sabes usarlo yo voy súper atrás ya, tío me compensa suicidarme joder que no os veo, ni siquiera pues dale a la I, joder dale a la I no, no funciona si lo dejas pulsado la I, te suicidas, joder te apareces casi al lado te apareces casi al lado si, ahí está toma ufff, otra casi la hacemos combo doble el serio no se ve nada a la volque la volque la volque la volque la volque Mierda, ya está moviéndose ¡Eddy! ¡Eddy! ¿Eh? Lo pusiste el derecho ¡Joder! ¡Cago en la leche! ¡En el salto, Ángel! ¡En el salto, Ángel! Espera, atacamos los dos en el salto Los dos a veces en el salto y lo hacemos por el canto ¿A dónde? Deja, ahí está, ahí está, ahí está Venga, 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 ahí vamos ¡Taz, tú estás cerca! ¡Tiego! ¿Qué haces? ¿Cómo que hago? ¿Darle por detrás en el salto? ¡Toma, que lo vuelco de salto justo! ¡No, no, 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 no! ¡Que la jodí! ¡Mierda, me suicidé! ¡Mierda! ¡No, C! ¡Safo! ¡Mierda! ¡Cago en la puta! Porque eres tonto ¡Joder! Porque iba bien Y por querer darle al puto camión Me diste a mí ¡Gilipollas! ¡Joder! ¡Buah, me salvé! ¡Me cole, me cole! ¡Lo tiro para afuera! ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Mierda! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Wau, wau, wau, wau! ¡Qué cabrón! ¡Es como juega, no! ¡La encima puteando el tío! ¡El puto Enki! ¡Jajaja! 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 ¡Toma, Ledi! ¡Muy buena! ¡Ledi, sí, sí! ¡Qué buena es esa! ¡Qué buena es esa! ¡Qué buena es esa! ¡Qué buena es esa! controlado este coche tío como impacte con en que se va a ferir espárragos recta final aquí hay que hacerlo no todavía falta uno ya ahí está ahí está bien que como nos engañaba que cabrón que cabrón elenco 105.170 64.000 nosotros cuidado 105.000 bueno que en este se pusiera un mínimo mejor el otro se va allá en la vida tío quita la primera persona por favor por favor qué estrés en primera persona es que de hecho en primera persona lo difícil era saltar atinarle en el salto sí 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 no lo ves porque no tienes la visión 360 pero si le dabas a la B cambiabas la cámara sí la cámara aérea sí sí lo sé sí pero es que a veces no veías nada de repente en el camión yo lo que hacía era siempre verlos hacia atrás y por eso siempre los esquivaba en el camión yo en principio sabes lo que empecé a hacer le di al R3 cuando iba en el camión que miras hacia atrás y si mueves el R3 hay un punto que lo das puesto en tercera persona hacia adelante sí 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 lo sé pero sí es difícil controlar el camión sí es difícil apretando el R3 y exactamente se te mueve si le quitas desde el tercera persona por favor a modo de cámara ninguno ya vi ya puse que estrés tío vamos a invitar al grupo tío bueno se comentará en su perfil como se llama a ver ya está iniciando blitz gta vendado o algo así como demonio este camión me deja entrar ahora automáticamente ya no puedo cada vez que cambio me aparece me aparece justo debajo de ver equipo me aparece entrar en equipo ataco yo solo estoy solo atacando contra 3 y me cambio como no me deja no en corredor va a decir que está sobre el límite mierda ahora me puse yo hay defensores no hay nadie de atacante no no está atado por culo que ponga aquí en cada vez que poner yo no voy a ir yo no voy a ir para allí vamos no atacante requiere dos jugadores hay que hacerlo sí a ver pero te déjalo así a ver quién lo cambia el tiempo lo debe de cambiar solo ¿no? sí tiene que hacer equipos no 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 te salgas lo hace solo no lo puse no sacan y si hay dos y dos pero vamos a ver quién que dos y dos están yo estoy yo soy camión así que vamos a ver quién es yo estoy defendiendo o no atacando soy con el coche ¿cómo se puso otra vez primera persona? ¿por qué? ahí está de cambio porque está ah vale hostia que susto me dio vale yo soy atacante ¿quién más es atacante? soy atacante otra vez otra vez nos puso igual aquí pues sí te dije te pusiste a tocar qué burro eres lo habéis dejado a crucir automáticamente hoy aquí las cerradas son demonios joder ya te digo no tiene turbo este coche la putada no claro que no si está todo el rato dándole el turbo el turbo hombre el turbo para salir de las curvas es buenísimo que va es incontrolable que bueno le había dado una buena si me he enganchado lo he destrozado ahí está uy del aire casi es que si me he enganchado ya lo vuelas voy 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 dale 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 es que me lo muevo me coloco el giro me coloco uff parece que me estaba un empujón de nada en la caída en la caída esto es muy lsd yo estoy ya muy colocado le damos le damos tomalo tomalo papi rebufo 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 fuc híjales gracias ciento está ahí está ahí dale dale No iba a explotar no 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 probad si down la meta humillada humillaaaa vibrations que buena Muy buena eso Y el cabrón del giri no me dejaba Me dejó acorralado Y no me dejaba salir Eres el cambio mágico Pfff, que guay Es el anoche más feliz de mi vida Te jodes Y voy a ir en primera persona, sabes Que vas en primera persona, venga Esa es la técnica de la B Que haces Que haces Que quieres, que quieres Me enganche con uno A ver, yo no puedo defender a dos Defiendo a uno, ágil Si tengo a uno parado El otro te va a dar fijo Yo tengo al giri parado conmigo El otro te llevo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Diego que me... Sácame a uno Adiós 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 Vá, está la mierda tío Serio Joder Te engancharon pero te empotraron Coño, si vas paseando a mi lado, normal Qué mal Yo me cargué a uno tío Yo me cargué a los dos Si me cargo a uno quedas tú solo Lo que no puedes hacer es que te dejen coger Que te cojan la posición Tienes que echarlo antes Tienes que cerrar el paso Claro Si te dejen que se te peguen Ahí estás Ya Dale turbo, toma Qué salida Uf, Ángel Te llevo las largas, mira, mira, te pongo las largas Yo también Píllate el rebufo, joder Freno de mano Ahí, dame rebufo, dame rebufo Ahí está, ahí está 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 Ahí está, ahí está, ahí está ¡Dale! 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 ¡Ay que no puedes! ¡Ay que no puedes tú! ¡Ay que no mierda! ¡Poder, Ángel! ¡Quítate, Enki! ¡Lo vamos a estamparlo! Ángel, recto, ponte detrás, ponte detrás que va a impactar de frente ¡Dale, Dale! Enganchalo por partes para que no podamos moverme ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Engáte, engáte, engáte, engáte! ¡Lo que tengo enganchado! ¡Lo enganché, lo enganché, lo enganché, lo enganché, lo enganché, ya está! ¡Ahora tú! ¡Ponte delante! ¡Ponte delante! ¡No, mierda! ¡Me pasó! ¡Qué pasó! ¡Joder! ¡Lo tenía enganchado! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Mierda! Ahí, 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 en lo verde, en lo verde Ahí lo enganchaste, ya voy, yo voy por delante Mierda, perdón Ahí está, lo tenemos enganchado Estamos enganchados, ¿sabes ya? Mierda, me va a frenar No, no, el cabrón No, no, el puto Enki de mierda Ay, el salto, el salto, el salto Lo tumbamos ahora No, lo enganchó, lo enganchó, lo enganchó, lo enganchó Ahí voy Puto Enki, es que se la cantaste entera, le cantaste la misión entera, tío Joder ¿Qué quieres que haga? En cuanto le dijiste, lo tienes encajado, coño, me adelanto y me freno, tío Es que, Dios Tío, te ve, joder, ¿cómo está que te lo diga? Yo lo veo, o sea, no me jodas Vuelve por él, tío Sí, 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 ya llegó Ya llegó Ah, chaval Te ve, tío, te ve Estás enganchado en lo que lo diga o no Joder ¿A tres rondas, también? No me jodas A tres rondas, sí Joder, me hicieron sudar Bueno, ya va a ser la última para mí también, eh Que ya está Me voy a fumar la última pipilla Sí, tío, ¿qué lo es? ¿Largo? Van a ser las dos, ¿no? Sí, sí Buf, con el puto camión Me cago en Dios Uy, bueno Buena partida Qué cabrón Ya dándonos por muertos Uf, qué bien gira este coche, eh ¿Qué es? El Nocelot XA21 A ver si es verdad y defiendes bien Ahí viene Bueno, teniendo en cuenta que ya le dijiste cómo es la técnica Ya me enganchó A ver si te le hice la chave Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera No puedo, no puedo Corre No, joder ¿Ves? Qué mal te pierdes, cabrón Yo estoy colocado A ver qué coño me cuentas Aparte tengo que ir a hacer la actitud del casino, ya ¿No lo has hecho? La hice ayer a las dos de la mañana 49 a 27 Creo que ganamos más en la primera, ¿no? Sí En la anterior fue cuando se ganó más Sí, ciento y pico mal hiciste Primero ciento y pico mil Y el segundo sesenta y cuatro mil Buena parte Es interesante la de la militar Al buen punto el camión con los camiones Bueno, de los camiones es una puta mierda Las hacemos mañana Y el segundo sesenta y cuatro mil Gracias. Gracias. ¿Y mi coche? ¿Nos puso juntos? ¿Y mi coche? ¿Suspera? Nos puso con el Giri aquí además. ¿Dónde está el guiri? Ahí, en la moto, en la opresor. No me dejas subir al coche, tío. ¡Súpete! Ahí, al casino. Uy, hay mucha pena en esta sesión, ¿eh? Lo maté, tío, lo maté. ¿Qué dices? ¿Por qué me ponen una recompensa a mí de 7.000? ¿Qué dices? No sé. Porque creía que se equivocaría poniendo la recompensa. Oye, ¿qué coche es este? Está muy guapo. El Dinka Shugoi. Hombre, la cubierta es un poquito... Bueno, ¿qué querías? De hecho, si entras al garaje, es puro de ese tipo de cubiertas, ¿eh? De hecho, los 10 autos que hay ahí, 8 son así. Tiene en el lateral un pez de un solo ojo. Ah, no sé. ¿Dónde? En el lateral de tu puerta. Es un pez, ¿no? No. Ahorita que salgas lo vas a ver. Ah, es un cañón, joder. Uy. Pues parece un pez, tío. Guardaros el dinero, que el tío está en la misión, aquí os puede llamar al ladrón y robaros todo el dinero. Nada de eso. Se pago y se quedó parado mirándote. ¿Es que pa' qué lo matas? Es que pa' qué lo matas. Una insurgente aquí en el casino, tío. No, ¿qué hice? No, ¿qué hice? Le di a una misión. Joder. Guardaste el dinero, me aviso. Iba a hacerlo y le di al botón que no era y me metió en una misión. Bueno, pues ya no te pueden mandar el ladrón. Es que pa' qué lo matas, tío. En serio. ¿De cuándo tengo yo una opresor? ¿De cuándo tengo yo una opresor? ¿De cuándo tengo yo una opresor? ¿En qué me metió? Buah, en carreras de competición. ¿Qué dices? Quieta, quieta. Me metió en la vuestra. ¿Me metió en la vuestra? ¿Por ahorita te digo? Sí, estoy con Diego. Sí, estoy con los dos. Casino. Está en la tienda de máscaras. ¿Quién? 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 Ah, pero está en modo que no le puedo matar. Pasivo. ¿Pasivo? Sí. O está en la tienda de entre no le puedo matar cuando está mirando las... las máscaras. O está cerrado en la tienda, no puedo ser. La tienda de máscaras está disponible para ganar. Paso y haz un intento. Un hail, ¿qué esperas? Ven. Voy, voy. Estoy metiendo la pasta en el banco, tío. Que no me fío. De guir. Ah, buen punto. Pues lo voy a matar de otra manera, tío. Va a salir de ahí y va a morir. Porque le va a reventar el coche. De acuerdo, ya lo puedes matar. ¿Le voy a poner una mina de presumida? ¿Tiraste tú? Ya está. ¿Dónde está? Uy, está ahí al lado. Mierda, no me va a quedar bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Buscar partida para que te salga bien el coche? No, no, no. Hace un tiro así. ¿Cómo crees? No se puede girar nada. ¿Ves a dónde? No, Rafa, no. Rafa, no. ¿Ves? Me dieron una ropa, tío. Joder. Vaya mierda. Me dio demasiado espacio. ¿Quién se lo corre girando lento? Sí. Tú tiraste, Diego. Sí. Porque a mí me derrapeé. Bueno, señores, un placer, como siempre. Igual, como siempre. Hablamos mañana. Descansen. Igualmente. Descansen. Ya son las dos de la mañana ya. Sí, sí, sí. Hablamos mañana, chicos. Buenas noches. Sí, tío. Yo también. Igual, buenas noches. Descansen. Chao. Hasta luego. Bueno, ha sido un buen capítulo, ¿verdad? Nos lo hemos pasado bien. Gracias. ¡Mut! 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 Gracias.